El proyecto de ley 23.582 fue presentado este miércoles por el partido Frente Amplio. La iniciativa pretende reformar el artículo 102 del Código de Trabajo. El proyecto establece que las personas mayores de 55 años y que tienen una continuidad laboral de 10 años puedan tener el preaviso de cuatro meses en caso de ser cesados. Los diputados pretenden más protección a los trabajadores en un periodo de edad donde cuesta conseguir trabajo, además para no afectar la pensión. El día de hoy presentamos un proyecto de ley para ampliar a cuatro meses el tiempo de preaviso que el patrón tiene que dar a las personas trabajadoras mayores de 55 años y con 10 años de trabajo de manera continua a la hora de cesarlos. Esto porque nos parece fundamental que el tiempo de la transición de estas personas en la búsqueda de un nuevo trabajo. Para el experto en derecho laboral Erick Briones, la iniciativa es positiva. Sumada a esta, considera que se podrían implementar otras medidas para esta población como incentivos fiscales, como ocurre en otros países, e incluso opciones para que sean capacitadores por su experiencia. La creación del preaviso data desde 1943, de ahí que los diputados esperan contar con el apoyo de otros legisladores para brindar apoyo a esta población a las puertas de su pensión y así prevenir también la informalidad laboral.